Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos celebrando en Puerto Príncipe, Haití. Vamos a dar inicio a la audiencia número 10 que lleva por título Violaciones a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en Honduras. Y saludo con mucho afecto, en primer lugar, a los solicitantes de esta audiencia, en segundo lugar, a los representantes del Estado. Les agradecemos mucho la confianza depositada en la Comisión para abordar este tema y reitero mi agradecimiento al Estado de Honduras por su voluntad de diálogo y cooperación que se hace patente con su presencia esta tarde en este periodo de sesiones. Antes de dar inicio a nuestra audiencia, quiero presentar a los miembros de esta mesa en primer lugar, quiero presentar a la comisionada Flavia Puebezán, ella está aquí en su carácter de segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana. También saludo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, nuestra más reciente expresidenta, miembro senior de la comisión, y también deseo presentar al comisionado Estuardo Ralón, que está aquí en su carácter de relator para personas privadas de libertad. El comisionado Ralón acaba de iniciar su mandato el primero de enero y ha asumido, entre otras responsabilidades, la relatoría para personas privadas de libertad. Saludo también a la Secretaría Ejecutiva Adjunta para Monitoreo, María Claudia Pulido. No necesito presentarme, conocemos todos desde hace tiempo, me da mucho gusto, siempre muy contento de estar viendo los temas de Honduras con ustedes. Y esa es en realidad mi rol en esta audiencia, mi carácter de relator para Honduras. Creo que también no tengo que abundar mucho en el mecanismo de las audiencias, van a disponer 15 minutos en primer lugar las solicitantes, posteriormente 15 minutos la representación del Estado, vendrán luego hasta 15 minutos para preguntas o comentarios por parte de la Comisión Interamericana, y luego un cierre del tiempo remanente, lo voy a dividir en partes iguales para comentarios finales. Les pido comprensión, cuando se vaya acercando el tiempo, voy a sacar sus cartoncitos y agradezco de antemano su comprensión para ajustarnos al tiempo y podamos desarrollar bien esta audiencia en una hora. Sin más introducción, le doy la palabra hasta por 15 minutos a las solicitantes. Buenas tardes, señores comisionados, señoras comisionadas, Estado representante de Honduras y el personal que nos acompaña. Agradecemos a esta ilustre comisión el espacio que nos ha brindado para exponer las graves violaciones de los derechos humanos que enfrentan a las personas privadas de libertad, en un contexto marcado por la violencia, el uso excesivo de las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado y las muertes en custodia del Estado de Honduras ocurridas en el año 2019. Mi nombre es María Isabel Valdés Briones, soy de Caritas, de la Pastoral Social de San Pedro Sula, miembro de la Coalición contra la Impunidad, de la Mesa Penitenciaria y de la Organización Mundial contra la Tortura. Me acompañan en la mesa la compañera Carol Cárdenas del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, COFADE, y Organización Miembro de la Coalición contra la Impunidad. A continuación, me referiré en el contexto en que se desarrolla esta audiencia a los problemas estructurales del sistema penitenciario hondureño. Por su parte, Carol Cárdenas les informará sobre los rasgos sobresalientes del sistema penitenciario identificados por las organizaciones peticionarias. Finalmente, expondremos nuestras peticiones ante la Honorable Comisión. Contexto y problemas estructurales del sistema penitenciario hondureño. Los elementos que contribuyen a la crisis son las malas condiciones de reclusión, que son gran parte de un síntoma de las deficiencias sistemáticas de los sistemas de justicia penal del Estado y de sus políticas, incluyendo medidas insuficientes para prevenir el delito, el uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de acceso a la asistencia jurídica, las políticas de justicia penal de corte punitivo y el uso inadecuado de la prisión, el escaso uso de medidas alternativas al encarcelamiento, la insuficiencia de medidas para promover la reintegración social, administración y gestión penitenciaria e infraestructura inadecuadas, el uso de la prisión como primer recurso para niños y niñas en conflicto con la ley, la falta de la atención a las necesidades específicas de las mujeres infractoras y privadas de libertad, el sistema penitenciario con más de 22 mil reclusos y una sobrepoblación de más del 73% ha olvidado por años el objetivo primordial de la prisión, la rehabilitación y la reinserción de los detenidos, el abuso de la prisión preventiva, el uso excesivo de la detención preventiva y la falta de medidas alternativas siguen siendo problemas sistémicos en Honduras, desde un 54% de los presos están a la espera de un juicio, en esta línea tres son las preocupaciones fundamentales, uno, que la detención preventiva se ordena a partir de motivos ilícitos y no por la gravedad del delito, sin tomar en cuenta la discrecionalidad del juez y bajo la amenaza de esto de enfrentar la figura de prevaricato a quien no aplique la reforma establecida en el 2013, la falta de aplicación de medidas alternativas a la detención preventiva y la duración de la misma que generalmente se convierte en una pena anticipada, la creación de nuevos cupos fabricando nuevas cárceles que no han tenido en consideración los derechos humanos de los privados de libertad, pero a esto tampoco evitó agravar las condiciones de reclusión y el incremento de hacinamiento penitenciario, agravando también por los extensos tiempos de investigación judicial y la congestión del sistema penal. Además se observa que las medidas privativas de libertad no guardan relación con los delitos que pertenecen a la forma de criminalidad más graves y de modo que hace uso de ella. Asimismo, es violatorio del estado de inocencia al ser obligado en la realidad a renunciar a su trabajo, a sus estudios, a la pérdida de ingresos, a compartir su espacio en la cárcel con sentenciados, lo que es violatorio del principio de presunción de inocencia. El sistema de prisión preventiva viola los derechos humanos porque se impone como regla a partir de la clasificación del delito imputado y no como consecuencia de un ejercicio judicial que analice las circunstancias del caso concreto. El 22 de agosto del 2018, el presidente de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso Nacional, Marcos Velázquez, presentó un proyecto para reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal. A raíz de las recomendaciones elaboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto del 2018, pero el Poder Ejecutivo en agosto del año 2019 vetó contra reforma. Las políticas de justicia de corte penal punitivo. Las políticas punitivas y las reformas en materia de política criminal desde el año 2013 al 2017 han estado enfocadas en tres medidas específicas. Aumento de las penas, más allá de la proporcionalidad de la falta. Las sanciones de larga duración que incluyen la prisión preventiva. La creación de nuevos tipos penales seguidos del endurecimiento del proceso penal. Limitación de la garantía del debido proceso que supone la admisión por los jueces de pruebas adulteradas y obtenidas ilegalmente. Reformas que fortalecieron las potestades de la institución policial, militar, del ejército y del ministerio público. Y disminuyeron las facultades o atribuciones de los jueces y magistrados. Es evidente que existe una relación de tipo causal entre el carácter reactivo de la política criminal y el aumento del hacinamiento en las cárceles del país en los últimos siete años, acompañada de medidas que se incorporaron desde el 2007. Entre estas están el aislamiento en celdas especiales, vigilancia sobre los abogados, se excluye el beneficio de pre-liberación a los privados de libertad por naturaleza del delito, falta de control jurisdiccional por el juez de ejecución. En los traslados de los privados de libertad de alta peligrosidad, se elimina el requisito de comunicar al juez de ejecución con al menos 24 horas de anticipación y se establece que se comunicará al momento de realizar el traslado, que no se cumple. Asimismo, figuras como el arraigo y los testigos protegidos han extendido injustificadamente las facultades del Estado para detener a una persona atentando contra el debido proceso. Esta situación se agrava con la implementación del reglamento de visitas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Acuerdo 001-2016, publicado el 27 de octubre del 2016. Este supone la supresión de la política del derecho a recibir visitas a unas 8.600 personas privadas de libertad, quienes no pueden sufragar el coste de los trámites administrativos requeridos por este reglamento. Asignamiento. La población penitenciaria sigue creciendo de forma preocupante. Según datos estadísticos oficiales, la población ascendía en julio del 2019 a 21.610 privados de libertad recluidos en 28 centros de detención a nivel nacional, incluyendo los batallones. Del total de la población penitenciaria nacional, 11.798 están procesados y 9.598 condenados. En enero del 2017, la población penitenciaria era de 18.601 personas, lo que supone un incremento sustantivo en año y medio. Respecto al hacinamiento, la capacidad de los centros penitenciarios no llega a 11.000 cupos en el 2018, lo que indica la casi duplicación de la población respecto a la capacidad. Consiguientemente, un hacinamiento grave y generalizado. Esto sigue poniendo en peligro la integridad de las personas privadas de libertad con casos extremos como el del centro penitenciario de La Esperanza, departamento de Intibucá, el cual alcanza un 587% del hacinamiento actualmente. Una situación similar se observa en el Progreso Lloro, donde la capacidad ha colapsado para revertir el hacinamiento. En este centro, los jueces de ejecución de Progreso Lloro y de Cortés emitieron resoluciones judiciales prohibiendo el ingreso de más reos, advirtiendo el peligro de amotinamiento por las precarias condiciones de detención. A pesar de la construcción de tres nuevos centros penales, conocidos como megacárceles, no ha aliviado el déficit de plazas para absorber las consecuencias de aplicación de leyes severas. Otro motivo preocupante respecto al hacinamiento son las medidas arbitrarias del Instituto Nacional Penitenciario, que bajo el argumento de garantizar la seguridad de la población, ha hecho un uso desmedido y arbitrario de los traslados a cárceles con módulos de máxima seguridad. En Támara, Moroselí, Lailama y El Porvenir. En Támara, por ejemplo, el hacinamiento pasó del 13 por ciento, del 137 por ciento al 69 por ciento entre enero y diciembre del 2019, mientras que en la región central número 7 y la oriental número 5 concentra en el 57 punto por ciento del total de la población penitenciaria. Hasta el 17 de diciembre del 2019, un total de 3 mil 500 privados de libertad habían sido trasladados en operaciones militares, lo que hace un total de 10 mil 58 traslados entre el 2017 y el 2019, un 46 punto por ciento del total de la población. Los traslados arbitrarios en algunos casos han constituido desapariciones forzadas, régimen de aislamiento como tratamiento penitenciario. Los centros penales de Honduras contemplan este régimen para todo el interno que ingresa a un centro penitenciario por un espacio de 14 días y en algunos casos se prolonga por más tiempo y en otros es completamente indefinido. En el 2019, esta comisión condenó esta práctica no obstante, el aislamiento sigue siendo utilizado como una herramienta de castigo y de atracción a usada por parte de los agentes y el personal penitenciario. Régimen de seguridad y militarización. La militarización camina de la mano del debilitamiento de las instituciones públicas del Estado, democrático de derecho y la concentración del poder ejecutivo expresado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Desde el 2014, se ha constatado una militarización creciente en varios centros penitenciarios del país, incluyendo aquellos de máxima seguridad. Estos centros no sólo están dirigidos y administrados por personas de las Fuerzas Armadas, sino que la guarda y custodia de los presos también recae en los militares, quienes generalmente van con el rostro cubierto y sin identificación. Ambas prácticas infringen la ley del sistema penitenciario. Con la emisión del decreto PCM-08-2019 del Poder Ejecutivo, declaró en emergencia el sistema penitenciario nacional, creando una comisión interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, FUSINA, con la facultad de intervenir seis meses el sistema penitenciario. Violencia e inseguridad en las cárceles. A pesar de la relevancia de este fenómeno, no hay datos sustanciales sobre la evidencia. Con estas limitaciones podemos apuntar que en materia de muerte violenta se produjeron a partir de octubre del 2019 en diferentes centros penales 52 muertes. El primero ocurrió el 26 de octubre del 2019 en la cárcel de Ilama Santa Bárbara, mejor conocida como El Pozo. Fue asesinado Magdaleno Mesa Funes. El 30 de octubre en la cárcel del Porvenir murió un privado de libertad y cinco fueron heridos con arma de fuego y arma blanca. El tercer hecho se reportó el 5 de noviembre en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara donde un privado de libertad de la MS fue encontrado estrangulado. Un mes antes en similares circunstancias en esa misma cárcel pero en la celda de la Mara 18 otro privado de libertad fue estrangulado. Cuatro adolescentes fueron ejecutados el 3 de diciembre en el centro pedagógico renaciendo. Otros que escaparon del centro dos de ellos aparecieron en costalado un fenómeno que parecía ya erradicado. El 14 de diciembre murieron violentamente cinco recursos en la cárcel de máxima seguridad denominada La Tolva una semana más tarde el 22 de diciembre una nueva masacre es perpetrada en la cárcel de mínima seguridad del porvenir Francisco Morazán 19 personas privadas de libertad perdieron la vida. Horas más tarde el 24 de diciembre 21 personas murieron en el centro penal de Tela Atlántida. Las circunstancias revelan un patrón sistemático de violación intracarcelaria asimismo se produjeron cinco presuntos suicidios y seis muertes por enfermedad. Por los altos porcentajes de población penitenciaria en prisión preventiva como los niveles de hacinamiento las malas condiciones de vida y las muertes en custodia del Estado es evidente un fracaso en la implementación de las medidas establecidas por el Estado mediante la militarización del sistema penitenciario por lo que las instituciones peticionarias de esta audiencia solicitamos a esta ilustre comisión que reitere al Estado de Honduras su recomendación del 2018 a fin de derrogar las reformas del artículo 184 creadas por el decreto 56 guión 2013 aplicar medidas alternas a la prisión preventiva y debe derrogar las disposiciones que ordenen la aplicación de la misma instar al Estado separar a las fuerzas militares de la dirección administración y supervisión y custodia de los centros penales incorporar a la mesa especial de asesoría técnica MESAT las recomendaciones en materia de respeto garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad exhortar al Estado a iniciar un proceso de investigación integrado junto con el CONADE y CONAPRED para proteger la sanción de los responsables materiales y la reparación efectiva de las víctimas y sus familiares demandar al Estado tomar las medidas de prevención y garantizar la adopción de medidas de garantía de no repetición en materia de violencia penitenciaria el Estado de Honduras debe de adoptar las medidas legislativas administrativas y cualquier otra índole necesaria para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios de acuerdo a la sentencia de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otro finalmente solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya en su comunicado final de audiencia la situación aquí descrita muchas gracias muchas gracias a ustedes sobre todo por el impecable manejo del tiempo le damos también la palabra a la representación del Estado hasta por 15 minutos honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestras sinceras felicitaciones perdón nuestras sinceras felicitaciones a la nueva junta directiva presidida por el comisionado don Joel Hernández distinguidos peticionarios que nos motiva esta audiencia el Estado de Honduras comparece a esta audiencia pública denominada violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras nos referiremos puntualmente al tema para el que fuimos convocados iniciamos por el decreto ejecutivo 068 2019 que declara estado de emergencia en el sistema nacional penitenciario como se hizo con el propósito de fortalecer y asegurar la mejora continua de nuestro sistema de gestión penitenciaria que este cumple con los requisitos de excepcionalidad proporcionalidad y temporalidad fue necesario el nombramiento de la interventora por un periodo de seis meses con la participación de los institutos nacionales de penitenciario INP y el de atención a menores infractores INAMI apegándonos a los estándares en materia de derechos humanos por resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se constituyó la Comisión Interventora Temporal dirigida por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA misma que la integran el Ministerio Público el Poder Judicial el Instituto Nacional de Migración la Secretaría de Estado de Seguridad y de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia la Intervención al Sistema Penitenciario tiene por objeto alcanzar fines legítimos a favor de los privados de libertad que les garantice el respeto a sus derechos humanos y asimismo salvaguardar los intereses de la sociedad en general por ser de interés público a tal efecto se ha trabajado en conjunto con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la Secretaría de Derechos Humanos el CONAPRED el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CONAEA y otros para la capacitación y formación de los miembros directivos del Instituto Nacional Penitenciario y de la Comisión Interventora por otra parte la Academia Nacional Penitenciaria graduó en el mes de diciembre recién pasado 58 alguaciles penitenciarios que pasaron a reforzar la seguridad en los centros penitenciarios en Honduras y se continúa en este proceso de formación el decreto de intervención cumple el requisito de temporalidad por cuanto dura seis meses asimismo cumple con el requisito de seccionalidad dado que en su artículo primero declara estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional limitándose a los hechos del último trimestre del año 2019 con el objeto de lograr la normalización de los centros penitenciarios se cumple con el requisito de proporcionalidad en el sentido de que se trata de un caso excepcional que presta perdón que respeta la dignidad de las personas privadas de libertad y le garantiza el acceso a los servicios que proporciona el INP y el INAMI por ejemplo el derecho a la educación que hoy se está brindando regularmente ya que cierto sector de los internos impedía la prestación de este y otros servicios la comisión interventora está sometida al escrutinio y control de la autoridad civil ya que el Gabinete de Prevención Seguridad y Defensa coordina diferentes instituciones entre ellos FUSINA el Instituto Nacional Penitenciario conforme lo establece el Decreto 09.2018 El Estado de Honduras considera que la emisión del Decreto 68.2019 es una medida oportuna y adecuada para dar cumplimiento a sus obligaciones convencionales de respeto garantía y adecuación emanada de los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José en vista que como ya se ha mencionado el mismo cumple con los requisitos de legalidad respetando los principios de temporalidad excepcionalidad y proporcionalidad establecidos en el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas Segundo hechos y procesos de investigación sobre los eventos ocurridos en los centros penitenciarios durante el último trimestre 2019 en relación a los hechos ocurridos el 20 de diciembre en el centro penitenciario de Tela se informa lo siguiente el ministerio público aperturó el expediente y recibió dictámenes preliminares de autopsia por parte de la dirección de medicina forense presentará un recurso de avias corpus correctivo la agencia técnica de investigación criminal ha individualizado a 30 sospechosos de la estructura criminal MS-13 los cuales están siendo investigados asimismo se están tomando declaraciones bajo las formalidades de la prueba anticipada se procedió a remitir la denuncia ante las autoridades competentes continuando con el proceso de investigación hechos del 22 de diciembre en el centro de Siria el porvenir donde se suscitó en enfrentamiento entre miembros de la Mara MS-13 y la pandilla 18 el INAM y el ministerio público han informado que se aperturó la denuncia en contra de autoridades del centro penal del porvenir por el supuesto delito de violación a los deberes de los funcionarios se dio apertura al expediente contra varias personas en investigación por el delito de homicidio en perjuicio de 19 privados de libertad la policía de investigación de EPI está analizando los videos de seguridad que fueron obtenidos por peritos de extracción la dirección de medicina forense realizó los dictámenes preliminares de los 19 autopsias quedando pendientes seis dictámenes la fiscalía especial de delitos contra la vida logró obtener 19 actas de levantamientos 13 declaraciones del personal penitenciario y del director del centro penal hechos del 25 de octubre y 14 de diciembre de 2019 en el centro de moroselí la tolva el ministerio público ha informado que se realizó levantamiento cadavérico de marco tulio amador y se está investigando el caso por la unidad por la unidad de muertes cometidas por estructuras criminales organizadas dependencia de la fiscalía especial de delitos contra la vida el 14 de diciembre de 2019 se puso a la orden de la policía nacional al privado de libertad pavel eduardo flores rodríguez por suponer lo responsable de las muertes de cinco internos el 15 de diciembre de 2019 la fiscalía local de yuscarán presentó requerimiento fiscal contra pavel flores por suponer lo responsable del delito de asesinato realizándose la audiencia inicial el 20 de diciembre del 2019 asimismo la fiscalía local ordenó la investigación de responsabilidad de las autoridades penitenciarias hechos del 26 de octubre y 5 de noviembre de 2019 en el centro penal santa bárbara el ministerio público informa que el 26 de octubre de 2019 se realizó el levantamiento de cadáver de neri orlando lópez sanabria también conocido como magdaleno mesa funes se presentó requerimiento fiscal en contra de cuatro privados de libertad a quienes se les presume responsables del delito de asesinato en perjuicio de dicho obsciso habiéndose decretado auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial actualmente está pendiente de celebrarse la audiencia preliminar el 5 de noviembre de 2019 se realizó levantamiento cadavérico del privado de libertad Joel Antonio Galo según dictamen del levantamiento de cadáver la causa de muerte preliminar es asfixia por estrangulamiento esa está a la espera de los resultados científicos de la autopsia por parte de la dirección de medicina forense tres consideraciones a las peticiones de las organizaciones las organizaciones han solicitado la conformación de una comisión de expertos imparciales e independientes para dar con la verdad de los hechos la sanción a los autores materiales e intelectuales y la justa reparación no obstante el estado a través del ministerio público como autoridad constitucional competente ha realizado las acciones de investigación y presentación de requerimientos como se ha informado precedentemente siendo evidente la debida diligencia de las acciones realizadas en el marco de las competencias del ministerio público manteniendo la independencia y el respeto de la institucionalidad siendo así que con lo antes expuesto se ha dado respuesta a dicha petición dos en relación a la petición que en el marco de la mesa especial de asesoría técnica MESAT se trabaje en la elaboración de un plan operativo para el cumplimiento del compromiso estatal de retirar a los militares de las funciones de dirección y seguridad en el sistema penitenciario nacional es oportuno resaltar que la MESAT por su naturaleza tiene como objetivo asesorarte asesorar técnicamente al estado de Honduras para la implementación de las recomendaciones de la SID en materia de derechos humanos la MESAT se instaló en el país el 25 de noviembre de 2019 en el acto estuvieron acompañándonos el relator especial la Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República quedó estipulado trabajar priorizando los siguientes grupos en situación de vulnerabilidad es decir los pueblos indígenas y afrodescendientes defensores y defensoras de derechos humanos mujeres niñas y niños adolescentes y personas con discapacidad por lo que la elaboración de un plan operativo en los términos planteados por las organizaciones no podría ser producto en el marco del MESAT además como se ha mencionado la intervención del sistema penitenciario nacional es temporal por lo informado y tomando en consideración que los hechos del último trimestre del año 2019 son relativamente recientes para poder culminar en la totalidad un proceso de investigación y judicialización el Estado de Honduras reitera el compromiso de continuar investigando los hechos acaecidos con el fin de determinar responsabilidades garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares y víctimas por lo que espera que la información aportada en esta audiencia sea considerada como acciones para demostrar los avances y diligencias realizadas respecto de las investigaciones en los casos citados sabemos que tenemos mucho por hacer pero el Estado de Honduras reitera su compromiso de promoción y respeto de los derechos humanos sobre los antecedentes del sistema penitenciario en Honduras y la nueva estrategia penitenciaria ahondará la abogada Rosa Siman funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos a quien se dio el uso de la palabra muy buenas tardes comisionados solicitantes debido al tiempo trataré de ser lo más breve posible solamente advertir que la mayor parte de los temas referidos por los solicitantes ya fueron referidos por la Comisión Interamericana en su informe de su visita en loco en el año 2018 y que el Estado ya recibió las recomendaciones correspondientes en dichos temas y bueno decirle a los comisionados que el Estado está trabajando en estas recomendaciones y específicamente me referiré a algunas debido al tiempo pero decirles que se adoptaron una serie de medidas administrativas y legislativas orientadas a la reducción de la tasa de asignamiento dentro de las cuales se incluye un paquete de reformas legislativas orientadas a la sustitución de la prisión para delitos no graves y en casos no reincidentes así como la concesión del indulto se ha reducido entre 2012 y 2019 la tasa de asignamiento de la población penitenciaria en un 46% debido a la implementación del programa de preliberación el indulto y la creación de nuevos centros penitenciarios en seguimiento a recomendaciones de la CDDH en el 2015 se sustituyeron antiguos centros penitenciarios por nuevas instalaciones que cumplen con las condiciones necesarias para el goce de los derechos humanos de las personas privadas de libertad asimismo deseo informar que en el marco de la cuarta reunión de autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias de los estados miembros de la OEA la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Honduras firmaron un convenio para establecer una estrategia penitenciaria que fortalezca las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras en la reestructuración de su sistema y contribuir con la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad el convenio suscrito tiene una duración de nueve meses que incorpora un enfoque basado en derechos humanos finalmente también el Estado desea destacar que se está analizando el uso de brazaletes electrónicos como una medida para personas procesadas por delitos menores y de esta forma reducir los índices de hacinamiento en los centros penitenciarios muchas gracias 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 a usted no quise interrumpirla habiendo agotado el tiempo porque me parecía muy importante conocer cuáles son las medidas que se están adoptando con posterioridad a la visita y para empezar este diálogo con la comisión le quiero dar la palabra en primer lugar al comisionado Estuardo Ralón su carácter de relator para personas privadas de la libertad muchas gracias presidente quisiera preguntarle al estado si pudiera ampliarnos sobre la política de derechos humanos que se está utilizando o que medidas específicas y alguna capacitación especial derivado de esta intervención que acaba de ocurrir y que está todavía en sus meses de implementación con el tema de Fusina adicionalmente aprovecho porque nos han explicado que ustedes han tratado de ir implementando las recomendaciones que se dieron luego del informe del 2018 y por el nuevo convenio que se firmó en esta reunión de autoridades penitenciarias preguntar sobre la posibilidad de poder realizar como relator de personas privadas de libertad alguna visita a su país a efecto de poder incluso ver los avances que ustedes tienen en esa materia muchas muchas gracias 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 el relator le doy la palabra a la comisionada Flavia Pérez muchas gracias presidente gracias a la sociedad civil a su representación gracias a la representación del estado yo tengo una pregunta en la línea del comisionado que es el relator temático para el tema de las personas privadas de libertad me gustaría conocer más en este plan me quedó muy claro el paquete de medidas todas las medidas administrativas para la retirada de los militares para la reinserción pero el uso de las penas alternativas me gustaría una aclaración mayor sobre este tema porque lo que se no lo que se percebe en la región es este ciclo muy yo diría un ciclo vicioso en que hay la cultura del cárcel del encarceramiento la superpopulación con la superpopulación no se queda muy comprometida las políticas de reinserción y ahí tenemos la reincidencia y el sistema se retroalimenta entonces me gustaría una aclaración sobre específicamente el uso de las medidas alternativas muchas gracias gracias comisionada le doy la palabra a la comisionada Rosalía muchas gracias buenas tardes a ambas partes nuestro reconocimiento por la posibilidad de contar con esta información a las peticionarias y también a la representación del Estado hay un plan de a través de esta comisión interventora que tiene una integración interinstitucional pero la participación esto tiene un periodo de seis meses ustedes tienen un plan de acción luego que concluyen esos seis meses cuál cuál es la hoja de ruta que tienen prevista para concluido los seis meses no tengamos la necesidad de continuar con una comisión interventora hay alguna hoja de ruta para enfrentar ese llevan dos meses en la comisión y el otro aspecto no sé si le comprendí bien el final hay un acuerdo con la Secretaría General de la OEA en qué consiste realmente esta propuesta de cooperación para manejar más o menos los contenidos que esto pudiera efectivamente representar para la comisión gracias presidente gracias gracias comisionada bueno ya había empezado esta audiencia agradeciendo a las solicitantes por traer este tema atención de la de la comisión es un tema que en lo personal vine siguiendo en mis dos sombreros relator para Honduras relator para personas privadas de libertad y como bien se ha dicho aquí por parte del estado las recomendaciones que formuló la comisión como resultado de esa visita quedaron plasmadas en el informe estamos ahora observando el surgimiento de un estado de emergencia y a partir de ahí el establecimiento de una comisión interventora que se nos ha dicho tendrá un mandato por seis meses en realidad no debiéramos de estar en una situación de emergencia el tema de los privados de libertad es un tema de alta sensibilidad y vulnerabilidad que precisamente cuando se dan condiciones inapropiadas al interior de las prisiones bien en las crisis bien en los estados de emergencia bien en los planes de intervención yo no niego la responsabilidad que tiene el estado al contrario resalto la responsabilidad que tiene el estado de la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia ese es el punto el punto de partida pero llegar a un nivel de intervención mayor sin menoscabar la importancia nos deja ver que hay problemas estructurales de fondo y aquí he escuchado de parte del estado ese reconocimiento ahora y con anticipación la funcionaria de la cancillería nos hizo nos hizo una lista de las medidas que se han venido tomando ciertamente hay que hacer mucho más porque todavía vemos situaciones preocupantes al interior de las prisiones en Honduras y el punto de partida ya lo señalaron de hecho todos los que han hecho uso de la palabra el punto de partida sigue siendo en Honduras y en otras partes de la región el alto número de personas que se encuentran en prisión preventiva que eso a su vez genera el hacinamiento y que eso a su vez genera las situaciones de tensión en Honduras como en otros países también vemos esfuerzos para abatir las tasas de hacinamiento creando nuevas instalaciones pero es simplemente una manera de perpetuar el problema porque a final de cuentas pareciera que estamos entrando en un círculo vicioso en donde si hay más espacio tenemos que ocuparlo más prisión preventiva más detención y tenemos ahí que dar un golpe de timón y tener que dar una visión distinta y empezar por el origen me queda muy claro que es una tarea muy grande a realizar que no son cosas que se pueden hacer de un momento para otro pero hay que empezar a tomar acciones decisivas para abatir el tema de la prisión preventiva y una aquí se mencionó es recurrir hacer un mayor recurso a las medidas alternativas eso tiene obviamente su costo esto tiene una tarea de capacitación de fiscales y de jueces es un camino largo a recorrer pero sí me parece importante que hay que establecernos como una meta de gobierno avanzar hacia el abatimiento de la prisión preventiva a partir de ahí creo que otros temas podrían irse resolviendo en el 26 de diciembre de 2019 la comisión en conjunto con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras emitimos un comunicado expresando precisamente consternación por la muerte violenta de 46 personas privadas de la libertad y esto ocurrió luego de que se declaró el estado de emergencia entonces nos sigue preocupando que a pesar de medidas extraordinarias sucesos como los de diciembre se presentan una vez más por la existencia de situaciones coyunturales no quiero entrar en el detalle de las observaciones formuladas por la comisión en su visita del 2018 porque todos los conocemos está en nuestro informe está disponible en línea pero sí quiero yo hacer una recomendación una muy atenta recomendación una muy importante es que tenemos que ir generando confianza con todas las partes interesadas tenemos que ir generando confianza con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas privadas de libertad tenemos que ir generando confianza con los familiares de las personas privadas de libertad cuyos derechos su derecho a la visita de los prisioneros también se ve disminuida cuando como lo comentamos en nuestra visita y aquí ya se dijo por los solicitantes hay una serie de requisitos administrativos costosos que terminan haciendo nugatoria la visita y ahí me gustaría saber qué tanto se ha avanzado para facilitar la visita de familiares pero mi punto es la importancia de tener confianza al interior de las partes interesadas y de la confianza con la sociedad civil en general confianza también crear confianza con los organismos internacionales y aquí hay una manera de hacerlo por una parte recurrir a los mecanismos nacionales de monitoreo yo ahí parto de un convencimiento de que el sistema interamericano tiene un carácter complementario y subsidiar y en el tema de personas privadas de libertad hay en Honduras dos instituciones nacionales que pueden ayudar a generar esta confianza una es el mecanismo nacional de prevención de la tortura y el CONAPREF y el otro es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la CONADE ahí la mi segunda pregunta ya hablé ya pregunté sobre las visitas mi segunda pregunta es cuál es la posibilidad de inclusión de la CONADE y CONAPREF en la Comisión Interventora ya que estoy hablando de CONAPREF también aquí quiero compartir con ustedes una preocupación que tenemos alrededor de la integración del CONAPREF según tengo conocimiento esta aún no se ha consolidado se encuentra pendiente la designación del representante del poder legislativo y esto ha puesto en espera corríjanme si la situación ya si estoy equivocado porque la situación ya se remedió pero esto ha puesto en espera la participación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura fundamental para salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad si algo ha dado Honduras como ejemplo es la creación del CONAPREF yo lo he encomiado mucho en Honduras fuera de Honduras porque la ley que lo creó le da autonomía al CONAPREF pero tememos que se vuelva nugatoria la actividad de CONAPREF si no se logra la integración plena con la designación del tercero integrante porque aquí también la pregunta es si tienen ya dos representantes tienen un aparato ya establecido porque no empieza sus funciones ya el CONAPREF sobre todo en el tema de emergencia de manera complementaria como mecanismo de consolidación de la confianza está también el rol que pueden jugar los organismos internacionales de derechos humanos y aquí concuerdo totalmente con la respuesta que ha dado el Estado a la muy respetuosa petición que nos ha presentado los solicitantes de integrar en el MESAT la elaboración de un plan operativo para el cumplimiento del compromiso del Estado de retirar a los militares de las funciones de dirección estoy leyendo textualmente y efectivamente no entra dentro de la naturaleza del MESAT esa función pero lo que sí me parece que podría ser interesante para ir consolidando confianza es tomar la palabra al relator Estuardo Ralón para que pueda hacer una visita pueda entender de manera más directa cuáles son los parámetros de actuación de la comisión interventora nos han hablado de la temporalidad ya preguntaba la comisionada Arosemena que sigue después de los seis meses entrar en comunicación con los solicitantes y de esta manera tener un panorama más completo porque ciertamente la hora que tenemos destinada no va a ser suficiente para entenderlo y lo que queremos es que las recomendaciones que formule la comisión estén debidamente sustentadas perdón si me extendí en el uso de la palabra en mi defensa agoté los quince minutos que tenía reservada la comisión pero me era muy importante abordar lo mayor posible de la manera más amplia posible esta temática he tenido el honor de trabajar este tema con usted y siento mi responsabilidad poder hacerlo ahora como relator se me ha acabado el tiempo que yo mismo me he asignado entonces le damos para segunda ronda de comentarios cinco minutos para cada una de las partes sí gracias honorables comisionados nosotros hemos solicitado verdad que se incluya la misad porque consideramos que el problema penitenciario en honduras es un problema grave eso en respecto a a que se ha reducido verdad la población penitenciaria consideramos que esos datos pues no es verdadero en virtud que este el poder judicial este está haciendo un uso excesivo de lo que es la prisión preventiva de hecho este han enviado a prisión preventiva a manifestantes a los cuales de una manera arbitraria se ha contravenido una orden judicial verdad y se han trasladado a cárceles de máxima seguridad este el estado de honduras en el caso de los manifestantes aplica esta medida como un castillo con respecto a los informes que nos ha manifestado el estado prácticamente pues nos gustaría que esta mesa tenga conocimiento la preocupación que tenemos como organización de la sociedad civil con respecto a las muertes que se han desarrollado en todo prácticamente desde octubre del año 2019 y que todas estas acciones que el estado ha realizado no se han visto reflejadas en lo que es la información para familiares mucho menos la reparación de hecho es preocupante porque ante el CONAPREP hemos establecido en reuniones que hemos obtenido con ellos ver de qué forma el estado hace un acercamiento para esas familiares víctimas sabemos que la reparación por la muerte de familiares no podemos restituirla pero si al menos que el estado se responsabilice en cuanto a las secuelas psicológicas que obviamente todos estos hechos vinieron a impactar a esa familia siempre recordemos que las personas privadas de libertad que se encuentran en esas prisiones que lamentablemente son depredables que nadie que de hecho quienes guardan prisión solamente son las personas de escasos recursos entonces recordemos a esos familiares muchas gracias muchas gracias como le dije al inicio reconocemos que tenemos mucho por hacer pero si estamos trabajando arduamente para poder mejorar y fortalecer los centros de reclusión por ejemplo hemos hecho estamos haciendo alianzas estratégicas con el poder judicial a efecto de que se aceleren los procesos y se dictan unas sentencias prontas para poder escarcelar a los que están siendo juzgados igual con el ministerio público para poder acelerar las investigaciones pues es el ente que compete la investigación y la presentación de requerimientos y ya lo dijimos con el convenio que se suscribió con la OEA pues nosotros tenemos continuar con las políticas de administración y gestión del sistema penitenciario y me gustaría que el abogado Nelson continuara diciendo unas pocas palabras sobre este aspecto que se acerque el micrófono aquí está bien gracias básicamente referirme a lo que ha comentado el comisionado Edgar Estuardo en relación a los temas de capacitación y creo que en línea siempre con el mismo aspecto en lo que ha referido el comisionado Hernández el 27 de diciembre del 2019 se convocó por parte de FUSINA y la comisión interventora de los centros penales con el apoyo del comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras a una reunión de trabajo esta reunión de trabajo fue encaminada precisamente a generar líneas de acción que se llevarían a cabo para fortalecer el sistema penitenciario y encaminadas en el marco de la protección de los derechos humanos se conformaron se establecieron seis mesas de trabajo canales de comunicación y reuniones progresivas dentro de estas mesas de trabajo es importante hacer referencia a la mesa de trabajo número 6 para la separación poblacional en los centros de menores integrada por el juzgado de la niñez fiscalía especial de la niñez medicina forense registro nacional de las personas la dirección de la niñez y la familia el dinam conade y conapred entre otras en materia de capacitación básicamente referir que se han llevado a cabo diplomados de gestión y tratamiento penitenciario impartido por la universidad de defensa orientado a mejorar el trato que se brinda a las personas privadas de libertad los catedráticos son abogados expertos en materia penitenciaria y derechos humanos cursos especiales de operaciones penitenciarias y cursos para agentes penitenciarios como se señaló básicamente con la formación en la academia nacional penitenciaria de 58 agentes que fueron asignados a la seguridad de establecimientos penales en el país nuestra complacencia con el hecho de que de la visita en loco nosotros tenemos características muy especiales y realmente no es que querramos justificar pero cada país tiene sus propias características imperantes y crean lo que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder contrarrestar la muerte de una vida venga de donde venga es lamentable y no quisiéramos que ocurriera eso pero desgraciadamente el crimen organizado nos está poniendo mucha en una situación precaria y bueno no es lo mismo como dicen relatar algo que verlo in situ entonces ahí podrán verificar cuáles son las situaciones que enfrentamos y poder dar una recomendación con mayor acierto muchas gracias bueno pues hemos concluido nuestra audiencia de la hora una vez más muy agradecidos por también al Estado por su respuesta por este diálogo constructivo estaremos atentos al segundo momento que se ve distribuido por concluir a la noche que se ve que se ve que se ve la noche que se ve la noche Gracias.